Desde el sitio más recóndito del sistema solar, el cometa C2022E3ZTF está listo para sorprendernos, luego de su último paso por la Tierra hace 50 mil años, por lo que su avistamiento es un evento astronómico imperdible, por el hecho de que ninguna persona viva estará aquí para presenciar su retorno, dado que especialistas han sugerido que quizá, esta vez, sea el último acercamiento a nuestro planeta, ya que podría abandonar el sistema solar para siempre. Desde hace unos días, la noticia de que el cometa volvería a acercarse a la Tierra llamó la atención de las y los amantes de los fenómenos astronómicos, debido a que se trata de un evento que solo ocurre literalmente una vez en la vida, porque su periodo orbital ronda los 50 mil años, y la última vez que se aproximó a nuestro planeta, este se encontraba en el periodo paleolítico superior. El astrofísico Nicholas Bieber ha alimentado las esperanzas de la población, al advertir que existe una posibilidad de que el asteroide luzca más brillante de lo que hasta ahora se ha pensado, de hecho, se estima que logre ubicarse a unos 42 millones de kilómetros de la Tierra, y precisaron que esto ocurrirá entre el 1 y 2 de febrero, alcanzando su mayor punto de visión durante las primeras horas de la segunda fecha. Si no se tiene la posibilidad de lograr las condiciones idóneas para ver el fenómeno, se podrá apreciar a través de las imágenes que ofrecerán varias páginas dedicadas a difundir noticias astronómicas.